A los constructores navales de este astillero de Daewo, a 500 kilómetros al sur de Seúl, no les va a faltar trabajo en un futuro inmediato. Daewo es una de las constructoras de barcos más grandes del mundo. Aquí producen los buques para el transporte de gas natural licuado. La demanda de gas natural licuado ha crecido enormemente desde que comenzara la guerra en Ucrania. Europa busca alternativas al suministro ruso y esto ha disparado los pedidos a Daewo. Debido a las sanciones a Rusia, los países exportadores de gas natural licuado, como Estados Unidos, Australia o Catar, optan por buques cisterna como alternativa de transporte. Por eso la demanda de estos cargueros ha crecido notablemente. La demanda de GNL viene ligada a la demanda de buques cisterna. Se trata de barcos complejos y de gran tonelaje. Están preparados para enfriar el gas a menos 160 grados para su correcto transporte. La construcción de uno de estos buques lleva dos años, así que los pedidos de hoy van para largo. Luego están los costos, las materias primas, como el acero, también se han encarecido. El sector en Seúl espera que la demanda y los precios sigan creciendo. Hasta julio de este año habían encargado más de 100 buques de GNL en todo el mundo. La media anual anterior estaba entre 40 y 50 unidades. El incremento de encargos este año demuestra que la demanda de metaneros es muy alta. El precio aumentó de 200 millones de dólares por barco a 240. Más del 80% de los barcos de este tipo que surcan los océanos salen de astilleros surcoreanos como este. Pese al aumento de los costes y la falta de mano de obra, los constructores coreanos se benefician del volátil mercado energético, al menos por ahora. El estado actual del mercado de GNL es temporal. En la era del hidrógeno que viene, el constructor que domine el mercado del GNL también lo hará con la energía verde y su conversión. En otras palabras, los astilleros deben aprovechar la coyuntura ya que la competencia por los mercados futuros ya comenzó. En ese futuro inminente, los astilleros tendrán que producir barcos más respetuosos con el medio ambiente. Las normas se han endurecido y las emisiones de carbono deben reducirse en casi un tercio durante los próximos años hasta alcanzar la neutralidad en 2050.